Mi nombre es Claudia Gisela Hernández Hernández, soy graduada de la especialidad en procesos culturales, lectoescritores y estudiante de la maestría en estudios culturales de la UNACH. El artículo que presento es Alfabetización temprana, primeros contactos con la cultura escrita. Este artículo presenta los resultados de un taller realizado en la estancia infantil de la UNACH, la sede Tuxla Gutiérrez Chiapas, realizado en el año de 2015. Este taller consistió en acercar de manera afectiva a los niños de 2 y 3 años que son atendidos en esta estancia. El taller consistió en realizar materiales didácticos especializados para estos niños, fueron personalizados y fueron contextualizados de acuerdo al entorno en el que ellos conviven. Además, se fomentó que se acercaran de manera afectiva a la lectura y a la escritura. Se trabajó la escritura por medio de artes plásticas, con la pintura, partiendo de la pintura corporal. Y posteriormente se les facilitaban instrumentos para que ellos, de manera autónoma, comenzaran a escribir. Los niños se acercaron de una manera diferente a la lectura, ya que se observó de manera preliminar que la manera en cómo se les acercaba la lectura en clase no era muy grata para ellos, de hecho perdían fácilmente la atención. Lo que se trató de hacer es que ellos encontraran que la lectura podía ser un juego y que era una actividad placentera. Al final del taller se realizó un libro, que es este, es una publicación impresa con las narraciones de los niños de 3 años que cuentan un cuento acerca de un personaje que es un títere de tela y lo que se hizo fue transcribir estas narraciones a este libro impreso. Este artículo ofrece una posibilidad de cómo podemos acercar a los niños desde edades tempranas de manera efectiva y afectiva hacia la lectura y la escritura. Muchas gracias.